Si tú sabías que ese amor no era tuyo corazón Que solamente se burló No le importó dejarme y se marchó Yo te pregunto corazón Hasta cuando soportar A ese amor que te hace mal Y que te está matando corazón Y que te está matando corazón Y que te está matando corazón Y que te está matando Por eso digo Hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando corazón Vas a dejar de adorarla por favor Vas a poder olvidar la corazón Hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando corazón Vas a dejar de tu llamarla corazón Vas a dejar de quererla sin razón Vas a dejar de adorarla por favor Vas a poder olvidarla Y donde quiera que estés Escucha Yo te pregunto corazón Yo te pregunto corazón Hasta cuando soportar A ese amor que te hace mal A ese amor que te hace mal Y que te está matando corazón Y que te está matando corazón Y que te está matando corazón Y que te está matando Por eso digo Hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando corazón Vas a dejar tú de amarla corazón Vas a dejar de quererla sin razón Vas a dejar de adorarla por favor Vas a poder olvidarla corazón Hasta cuando, hasta cuando, hasta cuando corazón Vas a dejar tú de amarla corazón Vas a dejar de quererla sin razón Vas a dejar de adorarla por favor, vas a poder olvidarla Por eso digo...